La Arroyo Picarría Este es el trabajo que hemos encarado con recursos propios de la municipalidad para darle mayor profundidad y ensanchamiento a este canal que es una de las arterias más importantes por donde desagua la mayor cantidad de agua de lluvia de la ciudad y con el compromiso asumido por los vecinos del barrio de Santa Vivienda y el barrio San Martín para poder darle una solución definitiva a los problemas de la lluvia. Para poder darle una solución definitiva a los problemas de la lluvia. Para poder darle una solución definitiva a los problemas de la lluvia. Gracias por ver el video.